El Ministerio de Cultura y Deportes presenta el proyecto de construcción del nuevo parque deportivo y recreativo en el barrio San José en San Pedro Pinula, Jalapa. Este espacio de 3.558 metros cuadrados incluye una cancha polideportiva para la práctica de fútbol 5, voleibol y básquetbol, con módulos de graderío y cuatro servicios sanitarios, gimnasio al aire libre, entre otros. Este proyecto cuenta con accesos universales para personas con discapacidad. La inversión es de 9.455.860 quetzales. Este impactará a más de 7.000 habitantes del área. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuenta.